Cine Club 13 presenta un nuevo ciclo dedicado al nuevo cine documental argentino. Una selección exclusiva de ADN, la Asociación de Documentalistas y Productores del Cine Documental Independiente. Este viernes a las 22, vienen por el oro, vienen por todo. En Esquel, Patagonia, Argentina, una empresa canadiense obtiene los derechos para extraer oro y plata de una mina ubicada a 7 kilómetros de la ciudad, usando enormes cantidades de agua y cianuro. El emprendimiento minero parece ser la gran solución para el 50% de la población que vive por debajo de los límites de pobreza. Ciclo ADN, este viernes a las 22, por Canal 13.